Saludos comunidad biocéntrica. El tema que hoy quiero compartir contigo es la identidad desde la perspectiva de violencia. Para eso me voy a basar en la colección de la teoría de volumen 1 y volumen 2 editada por la Asociación Latinoamericana de Biodanza, en la que en el capítulo 1 del volumen 1, Rolando y el equipo de colaboradores define qué es la danza de la vida en diferentes ítems muy bien desarrollados. En el punto 10, el título del ítem se llama concretamente La aparición de la identidad. Aquí vamos a ver la base biológica de la identidad. Me parece interesante volver a rescatar la memoria de los orígenes, porque siempre es bueno, siempre nos da pistas, nos puede inspirar para nuestras consignas, para nuestros talleres, para nuestra labor como facilitadoras y facilitadores. Entonces voy a leerte algunos párrafos, no todos, porque eso es mucho, voy a leerte algunos párrafos que me parecen realmente muy inspiradores. Dice así, uno de los procesos más evolucionados de los seres vivos es la aparición de la identidad, es decir, de la conciencia de sí mismo y la percepción conmovedora de estar vivo-viva. Sin duda, la función de la conciencia tiene una raíz biológica y se estructura sobre un fondo bioquímico, en que la percepción se organiza a base de patrones reproducidos en espejo, como si el mundo exterior encontrara réplicas bioquímicas en el organismo vivo y este organismo pudiera funcionar frente a esas réplicas. Desde allí se generan infinitos planos potenciales de decisión y aún más, el más ambicioso y aventurado de todos los propósitos, el autocontrol del proceso evolutivo. Esto es lo que dice Rolando Toro. Bien. La fase más misteriosa de la evolución de la vida se relaciona con la toma de significación del individuo frente a su semejante, vale decir, que la conciencia, por un proceso desconocido, toma cuenta de la resonancia ancestral y descubre su íntima relación con la matriz cósmica a través de una resonancia empática con otros seres vivos. Así, el sentimiento de comunión humana puede constituir quizás el eje secreto de un inconcebible proceso evolutivo. Bien. Hasta ahora lo que hemos visto es que, basándose en la estructura bioquímica, a partir de la observación, por supuesto, de la biología, las estructuras organizativas nos pueden servir de espejo para entender cómo funciona la vida y, por ende, cómo funcionamos nosotros, que somos vida. Entonces, ahí está la observación que luego él desarrolla en un ítem que titula simbiosis e identidad. Y vamos a ver cuando habla de simbiosis qué quiere decir. O sea, simbiosis en el diccionario de la Real Academia Española dice que viene del griego y literalmente quiere decir vivir juntos. Entonces, especifica que se aplica, en biología se aplica a la relación íntima de organismos de especies diferentes que se unen para beneficiarse mutuamente o a uno solo de ellos, para su desarrollo vital. Entonces, partiendo de este concepto de simbiosis, cuando Rolando habla de simbiosis e identidad, vamos a ver qué quiere decir con esto, a qué se refiere, aludiendo a la simbiosis de la biología. Entonces, dice, un elemento de meditación de la identidad en biología lo constituye el tema de la simbiosis. Los organelos citoplasmáticos. A ver, ahora él habla de un lenguaje totalmente médico, es decir, de biología. Entonces, si no entiendes realmente, como yo, exactamente lo que quiere decir cuando dice organelos citoplasmáticos, sé que está hablando del citoplasma, pero tampoco puedo ubicarlo exactamente, no te preocupes mucho. O sea, intenta no quedarte con las palabras, sino con el concepto, para que puedas entender desde un lugar como más del hemisferio derecho, dijéramos, aunque hable con esta tecnicidad. Dice, los organelos citoplasmáticos de células eucariotas se formaron por simbioses sucesivas de organismos independientes. Está hablando del principio. Podríamos decir que desde hace dos billones de años, los microorganismos han practicado intensa fagocitosis. Vamos a ver qué quiere decir fagocitosis, cuando está hablando de la evolución de más de dos billones de años. Fagocitosis. Del griego, que literalmente quiere decir comer célula. Entonces, es la capacidad de absorber, engullir o ingerir patógenos externos, células y tejidos muertos de su mismo tamaño o algo mayor, en defensa ante microorganismos nocivos. O sea, la fagocitosis es la capacidad de defender el organismo absorbiendo, comiendo, devorando las partes nocivas, que se consideran nocivas. Esto es fagocitosis. Entonces, vuelvo a la frase que dice, podríamos decir que desde hace dos billones de años, los microorganismos han practicado intensa fagocitosis. En algunos casos, el parásito fagocitado, o sea, al que se ha comido la parte que se consideraba tóxica para el microorganismo más completo, o más grande, lograba sobrevivir, o sea, no se mueren del todo, sino que lograba sobrevivir dentro del otro organismo. Se producía entonces la simbiosis, que es lo que hemos dicho, vivir juntos de manera que los dos se beneficien o al menos uno de ellos para el desarrollo de la vida. Se producía entonces una simbiosis en la que el organismo incorporado se especializaba en realizar funciones importantes para el hospedero. Así es como funciona la biología. Así, por ejemplo, bacterias aeróbicas se transformaron en mitocondrias. Algas azules en cloroplastos de los paramecios y espiroquetes en flagelos y cilios. Esto demuestra que organismos independientes que entran en simbiosis con otros organismos pueden ser incorporados. Frente a la simbiosis biológica se plantean interrogantes profundas respecto a la identidad. Para que se produzca simbiosis es necesario que el huésped desarrolle mecanismos evasivos eficaces para escapar de los mecanismos de destrucción de los pederos. O sea, para no ser destruido por el huésped que acoges. Estamos hablando de identidad, pero también de biología. De ahí la base biológica de la identidad en la que se fundamenta la violencia. La simbiosis biológica se presenta en toda la escala zoológica, desde los microorganismos hasta organismos superiores. El mecanismo de adaptación simbiótica es muy diferente en los diversos casos. No obstante, el resultado biológico es una optimización de los mecanismos adaptativos y de sobrevivencia. Interesa poner énfasis en que la simbiosis es un mecanismo esencialmente ecológico. Vale decir que en tanto que aumenta la calidad de los circuitos ecológicos entre los dos organismos, en el sentido de asegurar la unidad orgánica y la supervivencia, la simbiosis representa un fenómeno evolutivo. ¿Por qué? Porque ya aquello que era uno y aquello que era otro ahora son dos en uno que generan un organismo más evolucionado. En base a estas reflexiones deberemos cuestionar el concepto actual de simbiosis en psicología y en psicoterapia como un fenómeno patológico, de manera que una simbiosis interurmana sea la de la co-creación y desarrollo. O sea, la simbiosis desde una perspectiva psicológica para el ser humano en pro de la co-creación y del desarrollo. El término apropiado entonces para una dependencia patológica sería el de parasitismo o relación tóxica, no de simbiosis. Entonces, qué importante la precisión de las palabras porque hay muchas palabras, la verdad es que hay un montón de palabras desconocidas. Entonces, cuando vamos adquiriendo lenguaje podemos definir con más detalle aquellas cosas que podrían quedar en conceptos muy amplios y que si las definimos con más concretización pues abarcamos más conocimiento. La simbiosis parece ser un mecanismo ampliamente generalizado en la naturaleza y constituye una forma importante de nuestra estrategia de supervivencia, no solo desde la biología porque recordemos que el ser no es un ser biológico, mental o psicológico y trascendente o espiritual. Es todo uno. Las separaciones las hacemos nosotros para poder explicar la vida o para entenderla de una manera más lógica pero no hay separación. Entonces, cuando se está hablando de una estrategia de supervivencia, no solo está aludiendo, como bien dice aquí el texto, a la parte biológica aunque se fundamenta en ella. Dice, ahora bien, ¿dónde entonces están los límites de la identidad? ¿Qué grados de autonomía individual son posibles en la naturaleza en tanto que la supervivencia implica intensa vinculación y dependencia de otros seres vivos? Estos son interrogantes. La identidad biológica propone quizás la paradoja de que para poder ser en cierto modo hay que dejar de ser. paradójicamente, esto es una realidad. Bueno, me parece súper bonito. Bien, entonces, sigue diciendo en lo que respecta a la evolución del ser humano. Dice, no pueden existir organismos sin un plan de construcción. O sea, que toda esta capacidad organizadora que tiene la vida en sí misma, él alude a que no es fruto del acaso o del azar, sino que tiene una estructura muy bien organizada y, como dice la frase muy concretamente, dice que no puede existir organismos sin un plan de construcción. La evolución solo es perceptible a través de la experiencia cósmica, a la cual no tuvieron acceso ni Sartre, ni Lacan, ni Monod, Jacques Monod, el premio Nobel de filosofía. De allí, la visión melancólico que nos legaron estos pensadores, muy diferente, es el caso de Einstein, dice Rolando Toro, que evidentemente tuvo la experiencia cósmica y que la expresó en la frase de el creador no juega a los dados en el mundo. O sea, que la creación no es fruto del azar, es fruto de algo, de una estructura muy bien organizada. La experiencia cósmica parece ser la condición necesaria para percibir la euforia del universo, el esplendor de la vida con su fuerza ascendente, organizada ímnicamente, de himno, un himno a la resonancia de todas las formas de vida en ese gran resonador de la conciencia humana. Entonces, el problema de si la evolución es un producto del azar o es la conjunción de procesos organizadores que buscan una optimización gozosa de los procesos vitales, es, en el fondo, un problema de percepción del investigador. Si el investigador melancólico es parte del sistema que estudia, el proceso de la vida será sin esperanza, insípido y amorado. De alguna manera una visión obscena. Si el investigador se percibe siendo parte de la unidad cósmica y es parte del sistema que estudia su visión del futuro de la vida, será optimista o al menos esperanzada. Y esto, aquí no lo dice, pero esto, por supuesto, una visión optimista y esperanzada, no quiere decir una visión ilusoria o fuera de la realidad. En realidad, la vida, aquello, como bien dice Rolando, cuando le ponemos esa emocionalidad, nosotros estamos identificándonos con algo que no es la vida en sí mismo, sino que es una identificación personal de aquello que tú has vivido y que forma parte de tu biografía y que, por tanto, está tu manera de relacionarse con el mundo, contigo mismo, con el otro y con todo lo demás, está condicionada a esa manera de identificarte con aquello que tú has vivido. Ahora bien, la gran noticia es que, como eso es una vivencia personal, el hecho en sí de lo que haya pasado en tu existencia, no vas a poder cambiarlo, pero sí vas a poder cambiar la manera de percibirlo. Y de ahí el trabajo individual, la propuesta de violanza, de poder transmutar todos aquellos patrones y creencias y hábitos que hemos adquirido a partir de identificarnos con ciertas vivencias de nuestra vida, de la manera que hemos podido como sobrevivientes, pues algunos con melancolía, otros con rabia, otros con una identificación con la sexualidad, con el juego, con lo que sea, que sea, llevarlo a una transformación para que realmente la vida en sí misma podamos percibirla como el goce de vivir, que esta es la propuesta de violanza, la alegría de vivir. Pero no porque seamos happy flowers o vengamos del mundo del yuppie, sino porque la vida, en realidad, si la observamos, no hay cómo entristecerse en el sentido de que si tenemos una perspectiva amplia, panorámica, de los sucesos que ocurren y no nos identificamos con aquello que está ocurriendo en ese momento cuando hay la muerte, por ejemplo, un león mata a un cabritillo o a una cebra pequeña o a un lo que sea que esté enfermo, un animal enfermo, si nos quedamos con aquello y nos identificamos en esa parte personal porque estamos viendo eso desde un lugar de una distancia muy corta, donde todo es muy vivido, perdemos la perspectiva del por qué está ocurriendo aquello. Entonces, cuando cada vez que vamos aumentando la perspectiva de la visión y vamos generando una distancia que nos permita ver con más panorámica, podemos percibir que todo lo que ocurre tiene un sentido, que a la que nos focalizamos en algo muy corto pierde el sentido. De ahí la importancia de la cuántica, que a pesar de que va a cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, en ese ir cada vez más pequeño, más pequeño, se da cuenta de que sigue, no hay fin. Por tanto, la manera de poder trascender todas nuestras limitaciones es en comunidad, por tanto, en grupo de biodanza, en comunidad biocéntrica, porque la comunidad biocéntrica está basada en el principio biocéntrico y a pesar de que es un ejercicio diario y constante, de revisión constante, que no se cuelen patrones antropocéntricos, estamos ahí atentas y atentos a que nuestros actos, pensamientos, obras sean enfocados en la evolución de la vida, porque la vida es evolución y no es evolución involución, es evolución armónica. De ahí que todas las propuestas de biodanza sean para incentivar la parte saludable, para incentivar la alegría de vivir, no en la ñoñería, que podemos terminar cayendo, o en el simplismo de un abrazo y un besito y ya está todo bien y todo es fantástico, sino en la profundidad de la alegría, en esa perspectiva silente del goce de vivir, en el que está implicada la sexualidad, la dentalidad, la afectividad, la creatividad, la trascendencia, o sea, todo en uno. Por eso la biodanza no existe de manera individual. Y referencia, o sea, cuando Rolando escribe, porque todos estos textos que se escribían, que forman parte de la colección de la teoría de biodanza, son textos escritos por Rolando algunos, pero la mayoría escritos por los alumnos y las alumnas, o sea, el equipo colaborador, que cuando él hablaba y contaba en las clases la teoría de biodanza, en qué se basaba, los alumnos y los colaboradores tomaban nota y de esas notas es donde sale toda esta teoría. Entonces, tiene una gran riqueza porque podemos ver la evolución de una identidad basada en la biología y de ahí la danza de la vida, en la que se incorpora la danza de la vida y va ampliándose en diferentes autores. De ahí que el estudio de la teoría de biodanza no puede quedar en los tres años o cuatro que dura la formación. Ha de ser constante. ¿Por qué? Porque la biodanza está basada en el principio biocéntrico, por lo tanto, en la vida. Y la vida es movimiento. Entonces, si yo me titulo y me quedo con el título, entonces hago mis clases y me quedo ahí, es una opción, por supuesto, una opción válida, pero nos estamos olvidando de algo muy importante que es estimular a las personas a conocer por qué la sesión de biodanza les sienta bien, a conocer por qué nos desarrollamos en comunidad y necesitamos los espacios de soledad, pero la comunidad ha de ser la que nos sustente porque es en la comunidad en la que fallamos siempre. Tanto individualismo, cuando vivimos en comunidades, cuando surge, entonces, claro, biodanza tiene una posibilidad de aprendizaje, desarrollo tremenda, no es la única, por supuesto. Hay, evidentemente, otros sistemas, otras herramientas de desarrollo humano, pero biodanza es muy completa, sobre todo cuando se la usa también como vivencia pedagógica de educación biocéntrica, que es cuando podemos introducir la trascendencia de la palabra, del diálogo, de compartir desde el verbo, que esta es una gran asignatura pendiente, no solo el cuerpo, sino a partir del cuerpo, expresar. Entonces, biodanza, educación biocéntrica. En fin, vale la pena que busques por internet porque están estos tomos por internet, el tomo 1 y el tomo 2 suelen estar en portugués, hay algunos, cuando el que está en portugués, algunos pedazos salen en castellano, pero vale la pena que te hagas con ellos porque, bueno, son muy interesantes. Bien, y recordarte el espacio virtual online que vamos a abrir a finales de septiembre en dos horarios distintos de Ágora Biocéntrica. ¿Para qué? Pues para compartir escritos de Rolando, otros autores que están dentro del principio biocéntrico, que nos aportan conocimiento, nos aportan aprendizaje, nos aportan reflexión, nos aportan capacidad de poder darnos cuenta de cosas que nos ocurren para trascendernos también a nosotras mismas y seguir evolucionando en el proceso de ser en el mundo. No solo como facilitadora, sino ser en el mundo. ¿Para qué? Pues para ayudar a otras personas en el proceso, en su propio proceso, que no deja de ser también el mío. Porque todos somos uno. Y esto no es un eslogan ni wish solo, es una verdad, es una realidad, es una vivencia, evolutiva también. Entonces te invito a Ágora, Ágora Biocéntrica. Si estás interesada, contáctame por correo electrónico, que ahora aquí te dejaré aquí abajo, y por mis redes en Instagram puedes encontrar la información de Ágora Biocéntrica, a la que te invito si sientes la llamada. Bueno, pues muy bien, hasta la próxima. Amor y servicio. Gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!